En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzana Androvas y en verde fuego desde el día en que te he Dormido muerto, sueño está despierto la luz de los dos Nuestra casa de luz En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de un árbol y la guitarra Pero el viento la recogra como un árbol y la guitarra En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de un árbol y la guitarra Desde el duelo de tu amor yo tengo un huerto de un árbol y la guitarra ¿Dónde está el duelo de tu amor yo tengo un huerto de un árbol y la guitarra Y viendo el caer de la posaña un barco de paz Un ratón cruza en silencio, deja huellas Y una carta con esperanza por fin Tanto creer en ti, tanto que escribir Tanto creer en ti, tanto que escribir